Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, sí, muy buenos días. No, definitivamente es una aventura para todos. Creo que el volvernos llena de mucha felicidad. A trabajar, a trabajar. Creo que hay material humano, tanto en el cuerpo técnico como en el grupo de jugadores, para poder hacer las cosas mucho mejor que el último torneo. El objetivo es estar entre los primeros lugares y, ¿por qué no? Estamos soñando siempre con esa luna, que esperamos que este año pueda llegar. Se va de a poquito armando el equipo para este nuevo torneo de apertura 2019, profe. ¿Y ya oficialmente cuándo empieza el trabajo formal, se podría decir? Porque durante estos días se ha estado trabajando algunas activaciones físicas únicamente. Sí, sí, estamos en un periodo de recuperación, en donde queremos desintoxicar al jugador del último torneo. Bueno, botarle totalmente todas las cargas que pudieron haber tenido, sacar cualquier tipo de molestia o de lesión. Mentalmente también es bueno desintoxicar. Entonces creemos que estos días nos va a servir para eso, para hacer una buena unión de grupo y arrancar ya el 8 de junio formalmente la pretemporada ya de cara a lo que se viene el próximo torneo. ¿Cómo va a ser su planificación, profesor, para lo que va a ser esa pretemporada ya oficialmente a partir del 8, dice usted? ¿Y cuánto tiempo más o menos le va a llevar ese trabajo? Sí, estamos haciendo cuentas de que son 40 días aproximadamente, si empezara el 20 de julio el torneo. Por ahí si empezaras a atrasar una semana más, creo que sería un tiempo muy justo, ¿verdad? Muy prudencial. Estamos viendo las posibilidades de poder salir una semana. No sabemos todavía si va a ser playa o va a ser montaña, independientemente de donde sea. Yo creo que el objetivo de eso es estar todos juntos, estar en una semana muy competitiva en esa semana. Estamos viendo si sea la segunda o tercera semana. Y luego nos enfocaremos a trabajar aquí en el estadio y algunos por ahí podemos subir al baúl un par de veces. ¿Y qué tipo de trabajo, profesor, específicamente se hace para esta pretemporada? Sí, ahorita nos enfocaríamos los primeros días en ganar una buena base aeróbica, la resistencia, fuerza, y de ahí nos vamos desglosando con coordinación, velocidad, fuerza de reacción, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Ha variado la figura del trabajo y lo que es la filosofía, profesor, de lo que usted estuvo anteriormente a lo que es ahora? Sí, uno se va adaptando a nuevos entrenadores. En este caso con Lacho ya habíamos estado en Rosario, entonces nos conocemos bien, conoce mi trabajo, yo conozco a él y yo creo que eso es una ventaja para ambos, ¿verdad? El tenernos esa confianza de qué es lo que vamos a hacer. Pero obviamente vamos de la mano, no podemos hacer algo que no esté fuera de lugar o que no, algo que él en su momento no lo considere, creo que no podría ser verdad. Pues siempre vamos de la mano, estamos en constante comunicación para ir haciendo el trabajo nuestro que sea un complemento para lo que necesita. Para cooperar con tu futuro Para que compres ese terreno que tanto quieres Para que construyas esa casa que has soñado Para que hagas crecer tu negocio Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios COSAMI Líderes en soluciones financieras No se Cody Líderes en soluciones financieras